Bueno, aquí estoy otra vez en la Ciudad de México, y vine a dar una vuelta, ahora sí, como dicen muchos de por ahí, de Oquis, tratando de seguir una oportunidad de las que hay, pero pues no resultó, y me impresionó el día de hoy, nada más el estar viendo la Ciudad de México. Yo nací, crecí aquí, viví mucho tiempo en esta zona, estoy muy cerca de donde viví, y estoy poniendo este video porque, pues no sé, me gustó ver ciertos sitios de la Ciudad de México, hoy he estado muy cerca de lo que es el periférico, lo que es este, por allá, por Polanco, y por acá en el sur, Ya casi voy a abordar mi carro de regreso a Cuernavaca, me gustó mucho porque, pues por allá, tenemos la tranquilidad, este, y no están viendo tanto carro, tanto tráfico, pues aquí estoy, ya tengo, este, como que espíritu de provinciano, y me impresiona, pues ver, este, toda la infraestructura que hay, algo que, pues es imposible allá en Cuernavaquita, En Morelos, que es un lugar que se ha atrasado muchísimo, este, no destaca nada, y aquí la Ciudad de México, que, pues no les gusta como la gobernó esta señora Chemba, pues de menos hay muchas cosas, que las extrañarían inmediatamente, Al estar fuera o lejos, o de un lugar como Morelos, miren nada más, bueno, muchas gracias por haber visto esto, si es que alguien lo ve, muchas gracias.